A las 6.32 de la mañana, la jorobita para nuestra compañera Jessica Lara, que ayer estuvo de cumpleaños, nos olvidamos de saludar. No nos contó a nadie, pero en fin, eso lo vamos a dejar para pasar. Me metí a sus redes y ahí vi que era su cumpleaños. Así que, Jessica, para ti un abrazo y vamos a comenzar con trabajo este febrero, porque estás en la Plaza San Martín y lo que estamos viendo es al personal de limpieza de la municipalidad baldeando esta parte. ¿Qué pasó? Vamos contigo. ¿Cómo están, Claudia? Pamela, buen día. Muchas gracias por sus saludos. Así es, ayer hemos estado de cumpleaños, pero hoy, ya desde muy temprano, por supuesto, estamos aquí trabajando. Estamos ubicados precisamente en la Plaza San Martín, esta importante zona que ha sido tomada, sobre todo, por algunos manifestantes. Se han concentrado aquí durante varias semanas manifestantes, no solamente de la capital, sino también de diversos puntos de nuestro país. Sin embargo, vamos a avanzar, por favor, para poder enseñarle a los televidentes un poco cómo ha quedado esta zona. Aquí, adentro de este punto que ven ustedes, que ya está cercado con estas especies de madera, está un monumento que precisamente ha sido colocado hace muchísimo tiempo aquí en la Plaza San Martín y los alrededores. Sin embargo, miren cómo se ha realizado diversas pintas, sobre todo con alusión a las manifestaciones. Si giramos a este lado, por favor, también vamos a poder observar que incluso hay mensajes en contra de la presidenta Dina Boluarte. Aquí hay más. Incluso se han colocado algunos letreros, se ha pegado aquí en el ornato público, diversos letreros también alusivos a esta marcha. Incluso hasta en el suelo, compañera, si avanzamos por acá, justo lo que ven ustedes, que el señor de servicios a la ciudad del municipio está retirando del suelo. Es justamente un letrero que se había colocado en contra de la prensa. Lo que él está utilizando es una espátula, por supuesto, para hacer más presión y retirar este letrero del suelo. Lo mismo sucede con esta otra zona. Vamos a caminar, por supuesto, con mucho cuidado porque el suelo está mojado, porque también están baldeando esta zona que, además, hay que mencionar aquí, Claudia, Pamela, había sido convertido en un baño público por algunos manifestantes. Se está baldeando toda esta zona, se está pasando lo que ven ustedes, estas escobas, para retirar por completo toda la suciedad de este punto. Aquí, justamente lo que les mencionaba, hay otro monumento al interior y miren cómo también han realizado algunas pintas alusivas a algunos equipos de fútbol. Lo mismo sucede, por favor, avancemos al otro lado en este punto. Aquí también el señor está retirando, por lo que siento aquí, con tíner, estas pintas. También hay en contra de la Policía Nacional, dice policía asesina. Arriba también, aguante provincias. Son algunas de estas frases que se han colocado aquí. Incluso también hay algunas pintas con, vemos el rostro, la figura, la silueta de un agente policial. Y dice, abajo la dictadura. Toda esta situación, compañeras, ha dañado, por supuesto, el ornato público. Y ya la Municipalidad de Lima, por supuesto, está procediendo a limpiar esta zona. Las escucho, compañeras. Sí, estas maderas, estos paneles, han sido colocados justamente para proteger los monumentos, las estatuas que hay ahí detrás. Es decir, de alguna manera han funcionado, porque más allá de lo que hayan escrito allí, no se ha tocado el interior que es lo que contiene, lo que está detrás de estos paneles. Así es, afortunadamente se ha colocado a tiempo esta especie, digamos, de madera, de cubo que está cubriendo este monumento. Pero también, compañeras, hay que señalar que se está haciendo la limpieza respectiva de estos postes de alumbrado que también se habían instalado, que también han resultado dañados. Por favor, si podemos enfocar esto. Vemos al personal también de servicios a la ciudad del municipio que está procediendo a limpiarlos. Incluso, por favor, si nos acercamos un poco más, vamos a poder observar que aquí también en este poste se ha colocado otro letrero, que va a ser, por supuesto, bastante complicado de retirar. Pero también, si es que seguimos avanzando, vamos a ver qué es lo que sucede con la misma plaza. Vamos a avanzar por aquí, por favor, también se está limpiando en las zonas aledañas, compañeras. Te vamos a dejar hacer este recorrido, más adelante nos contarás mayores detalles de esta operación de limpieza por parte de la municipalidad. Muchas gracias por la información.